¡Vamos! ¡Se formó! ¡Se formó! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Vamos! En el barrio de Agachimba se ha formado la corredera En el barrio de Agachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, con sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas, con sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ya! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Sí, señor! En el barrio de Agachimba se ha formado la corredera En el barrio de Agachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, con sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas, con sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Sí! En el barrio de Agachimba se quedó dormida y no apagó la vela En el barrio de Agachimba se quedó dormida y no apagó la vela El barrio de Agachimba se quedó dormida y no apagó la vela En el barrio de Agachimba se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, me cogió candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. Corre, 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 los bomberos suenan la sirena, porque el cuartico de Tula me cogió candela. El cuarto de Tula, me cogió candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. Se oye el comentario, se oye la sirena, porque el cuartico de Tula me cogió candela. El cuarto de Tula, me cogió candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. Se oye el comentario, grita, no te quieras, que ahora viene Barbarito, que quiere, que quiere, que me encanta candela. El cuarto de Tula, me cogió candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. . Se va bien, loco. 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 Se va bien, loco.